muy buenas qué tal gente hoy vengo con una suculenta vale muy fácil de cuidar muy fácil de enraizar esto es sedum rupestre si no es correcto corregirme vale valga me la redundancia pero lo busco por google fotos no sabía el nombre exacto vale son grasas creo enraizan súper fácil son más bien rastreras vale se puede regar por arriba si me viven a mí y me agarran es que son muy fáciles de cuidar porque las casas se me mueren todas ahora os enseño alguna más de como la tengo para veáis que queda muy muy chulo bueno veis como queda en maceta quedan muy chulas estas son de este año súper tupida lo único malo de esto es si lo mueves un poquito veis se cae vale por si en el envío pero vamos se cae alguna punta que está más más débil pero hecha flor una flor amarilla y eso quedan muy chulas para para un acentico vale pues una vez visto ya cómo quedan en maceta pues nada para cualquier cosa por aquí tenéis el contacto y ya sabéis sin ningún tipo de compromiso un saludo a el precio se me olvidaba estas salen por tres euricos bueno dos y medio y nada por lo mismo tengo unas cuantas y os lo enviaría pues eso de más pequeña más grande pero bueno esto tampoco tiene mucho problema como si queréis pues eso se enviaría fotos antes por whatsapp y demás vale pues lo dicho espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima un saludo